Hola Nakamas, soy Monkeidi Sanks, y en esta ocasión voy a hablarles de la fruta del diablo, que recibe el nombre de Moa Moa no Mi, o fruta más más. En primer lugar, he de decirles que si aún no han visto el especial 3 de 2 y es mejor que cierren el video ahora. Bueno comencemos. La Moa Moa no Mi, es la fruta del diablo del villano del especial 3 de 2 y de One Piece, Burn the World. Esta fruta da al usuario la capacidad de aumentar la velocidad y el tamaño de las cosas hasta 100 veces de la original. Pues bien, como sabemos, normalmente Oda no participa en los especiales, sin embargo en este caso ha hecho una excepción y si lo ha hecho, incluido en el diseño del personaje de Burn the World. Todo esto me hace pensar, que se ha desaprovechado esta fruta al dársela a un villano de un especial. En parte, porque creo que se le sacaría un mayor provecho si la poseyera un personaje de la propia historia de One Piece y por otro lado, porque ha hecho que la fruta se vea menos poderosa de lo que en mi opinión realmente es. Para mi si el usuario de esta fruta fuese el villano de una saga de la serie, sería muy difícil derrotarlo y más si este posee Haki, al igual que Burn the World. Por otro lado, aunque estos son chorreadas mías creo que sería una fruta perfecta para Usopp, ya que él es un tirador, y sería bestial si pudiese moverse mucho más rápido. Y lo más importante si pudiese hacer que sus balas fuesen 100 veces más grandes y alcanzasen 100 veces una mayor velocidad, si a esto le sumases Haki o Kairoseki, Usopp sería una bestia. Hay ciertas teorías, que dicen que Van Auger, el francotirador de la banda de Barba Negra, se comerá la fruta del sonido, por lo que podría moverse a la velocidad del sonido. La verdad es que yo no he pensado mucho en Barba Negra y su banda. Es raro ya que hago teorías sobre los personajes de One Piece, pero tanto Barba Negra como su banda, no me llaman la atención puesto que no me gustan dichos personajes y yo suelo teorizar sobre aquellos que me parecen interesantes. Sin embargo, está claro que van a ser los enemigos a batir por los Mugiwaras, por lo que creo que sería una batalla épica entre Usopp y Van Auger. Sé que esto es imposible, pero bueno, el caso es que si los Mugiwaras quieren enfrentarse uno a uno a los comandantes de Barba Negra necesitan un power-up importante, así que ya veremos que nos tiene preparado Oda Sensei. En definitiva, que en mi opinión es una fruta desaprovechada, al dársela a un personaje de un especial. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Como siempre espero que les haya gustado el vídeo, si es así denle a like y suscribanse. Por favor déjenme sus opiniones en los comentarios. Un saludo de Sonakama Monkeidi Sanks y disfruten el día.